Música Hola gatitos de la galaxia, por fin he vuelto Siii Y Vaya forma de festejar mi regreso Como voy a convencer a todos de que fue un accidente Esto es para las madres que dicen que Los niños de ahora son muy buenos en los videojuegos Los niños de ahora Mala Todos se murieron Hey, I just met you This is crazy What number Definitivamente esto es verdaderamente música Siii Oh, nigga Bruh Es mi hermano el retrasado Oye, disculpa Si los elefantes Con permiso Si los elefantes hacen Con permiso Mi corazón tiene pura maldad Ahora enserio que he hecho yo para ganarme este desprecio Es que no lo se, quiero una explicación Que he hecho Es porque soy negro Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo ¿Vuelto? ¿He vuelto a caer? Ah, que bonito día para jugar Roblox Es super mal natural Ay, que bonito Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que me va a dar la Lo siento es que Me exité Bienvenidos al apocalipsis Bienvenidos al apocalipsis Robloxía ¡Cállate mi último! ¡Woo! ¡Lio! ¡Ver! ¡Cállate! Surprise, motherfucker ¡Ay, babosa! Me asustas, burra ¡Burra! ¡Connichiwa! ¡YEAH! ¡BOY! Bueno, lo intentamos A ver, Juanito Echate un truco Un magazo Le dicen magazo ¡Yo soy un antisistema! ¡Yo rompo las reglas! ¡Oh! Nunca le digo no A uno bien frío ¡Qué rico! ¿Alguien puede decirme ¿Qué le pasó a ese niño? Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte ¡Oh! Una cucaracha La mayonesa Está un cucaracha Para los amigos En serio ¡Mira ese potencial! ¡Oh! ¿Qué está haciendo el niño? El Einstein Le llamaban en serio Te sirve estar vivo Si estás bien pinche pendejo Noice Soy un rayo ¡Ayúdame chavo! ¡Bruh! ¡Madres! ¡Qué pedo! ¿Quiere que le baile? ¿Qué? ¿Haría eso por mí? ¡Ya! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Golosa! Leve resumen Este niño Me estaba siguiendo Por todos lados Justamente cuando estaba jugando Con mi hermano Esto fue lo que vio Justamente cuando me fui ¡Me desaparezco! Mira esto Lisa Podemos ver justo el cuadro De cuando se le rompe el corazón ¡Oh! ¡No! 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 Solo hay una forma de resolver esto Algo anda mal Pero comparado a como deciertes ahora Podría incluso decirse que Fuiste feliz sin saberlo ¡Ay! ¡Drexy se murió! ¡En serio! La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Este es mi don Mi maldición